Rufino Pérez, en la guitarra, y en el torrente de gallinos, le corresponde iniciar el tema, y responsable del mismo, María Soledad Marín, por firmaciones Roble, humildemente ahí. ¿Cómo vamos con el equipo? Filmaciones Roble, humildemente ahí. ¿Cómo vamos con el equipo? ¿Cómo vamos con el equipo? ¿Cómo vamos con el equipo? Lamento ya. ¿Cómo vamos con el equipo? ¿Cómo vamos con el equipo? Lo que siento, amor. Quisiera decirte que tú eres mi corazón. Quise ser tu amiga y me arrepentí, porque yo te quiero como esposo para mí. ¿Cómo vamos con el equipo? 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 ¡Muy con el equipo? Que bonito, compañer. ¡Qué bien! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Uno, dos! ¡Probeto! ¡Y esta guitarra! ¡Alo, alo! Yo me voy, me voy, mañana y mañana para mi tierra. Caballo le dan sabana porque esta vieja y cansado. Y sale por la mañana con su pasito apurado. A verse con la potranca que lo tiene enamorado. Caballo le dan sabana porque esta vieja y cansado. Y sale por la mañana con su pasito apurado. A verse con la potranca que lo tiene enamorado. Ahí, ahí, la viudita de la miel. Ahí, ahí, la viudita de la miel. El humano pecador, al irle bien en la vida, por lo general se olvida de agradecerle al Creador. No le damos gracias por un ton con que nos reviste. Pero en cambio si estas triste o enfermo en su proceder. Solo así el humano ser se acuerda que Dios existe. ¡Ajá, que bien! Vamos a ver que tal funciona este. ¡Vamos a ver que tal funciona este! ¡Ayúdo! ¡Vá, vámonos! ¡Sentimiento! ¡Compañeros guitarristas! ¡Vámonos! ¡Vámonos Quisiera que el hombre que tanto quiero venga por mí Quisiera que el hombre que tanto quiero venga por mí Los besos que necesito regresen pronto La mirada que tanto extraño venga hacia mí Sin ti no puedo estar, mi corazón se desespera No lo haga llorar más porque me duele y se queja Sin ti no puedo estar, mi corazón se desespera No lo haga llorar más porque me duele y se queja Y es que la culpa la tiene tú Deja que se muera Y es que la culpa la tiene tú Deja que se muera De nada vale vestir camisona porcelana Si por dentro la sotana de negro quieres vestir Nada vale presumir de marmar un pedestal O tener un mal a fiel De bienes a los extremos Si en eso solo perdemos la riqueza celestial ¡Vamos! 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 No vale ser estudiado con alta licenciatura si manchamos la figura con la tinta del pasado! ¿De qué sirve un buen arabo si vas a sembrar el mal? ¿No sirven los material ¿Dónde vamos a la ropa si oye en tu corazón la riqueza celestial? ¿Dónde vamos a la ropa? 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 ¡Gracias! 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 Sin amor a los libros, el hombre más rico es pobre Más vale una lámpara encendida y la mente que mil caudales ne' los bajos Sentimiento, guitarra Estamos en la onda de la pintada Esta noche, elcito guindero ahí sentimiento, guitarra sentimiento, guitarra ahí sentimiento, guitarra muy bien responsable del tema María Soledad Marín cantaba usted a nuestro equipo le hace falta amplificador fue lo que me comenta el muchacho que no vino y tú sabes que sin amplificador los monitores no funcionan y estamos cantando como a capela pero hay que realizar el trabajo no es fácil pero hay que hacerlo y hay que cumplir con el público pero tenemos un buen locutor oye yo no te conocía esa frasiología que bien felicidades este verso de nuestra propia autoría gracias como no gracias María Yanelis Barría seguía la secuencia está improvisando como no yo no yo no